La Biblia Libro Sagrado La Biblia Libro Sagrado Lindo salmo sin igual Lindo salmo sin igual Yo la leo en mi casa Yo la leo en mi casa Y me enseña a reflexionar Y me enseña a reflexionar El primer libro nos habla El primer libro nos habla De toda la creación De toda la creación El que cumple su palabra El que cumple su palabra Tendrá vida y salvación Tendrá vida y salvación La Biblia siempre nos habla Y es palabra de vida Que nos alimenta siempre A toda la humanidad Y que te cuentes, Flor La Radio María Voz católica concebida Acoge la Biblia Palabra de vida Y adentro con esa segunda La Biblia Libro Sagrado La Biblia Libro Sagrado Lindo salmo sin igual Lindo salmo sin igual Yo la leo en mi casa Yo la leo en mi casa Y me enseña a reflexionar Y me enseña a reflexionar El primer libro nos habla El primer libro nos habla De toda la creación De toda la creación El que cumple su palabra El que cumple su palabra Tendrá vida y salvación Tendrá vida y salvación La Biblia siempre nos habla Y es palabra de vida Que nos alimenta siempre A toda la humanidad La Biblia siempre nos habla Y es palabra de vida Que nos alimenta siempre A toda la humanidad Gracias